Ser como la J Ser como la J Quise ser Ser como la J Ser como la J Ser como la J Ser como la J silencio, unos millones de años luz, tus recuerdos, cambian las noches por el día, cuando los sueños me persigan, y no aparezca tú. Tener mi nave en una estrella, mirar al cielo cuando llueva, y una ventana al sur, y experiencias sensuales, imaginarias, bien como natal, y en la base de moro, y experiencias sensuales, imaginarias, bien como natal, y en la base de moro. Tener mi nave en una estrella, mirar al cielo cuando llueva, y una ventana al sur, y en la noche y por el día, cuando los sueños me persigan, y no aparezca tú. Tener mi nave en una estrella, mirar al cielo cuando llueva, y una ventana al sur, y en la base de moro. Tener mi nave en una estrella, mirar al cielo cuando llueva, y una ventana al sur, y en la base de moro. Tener mi nave en una estrella, mirar al cielo cuando llueva, y una ventana al sur, Tener mi nave en una estrella, mirar al cielo cuando llueva, y una ventana al sur, y en la base de moro. del moro y experiencias sexuales y marinarias es como la hoja es la base del moro con el consumo auténtico en su viaje hacia el espacio exterior se enciende su faro que le ilumina el camino del zumo de pilla no hay día ni noche, solo una de su nave espacial de 7 puntas que trazaba junto a seguir por la anáxia calamíptica bajo sus pies quedaba mucha rodura mecanizada que no se entera de nada, solo sus pequeños puntos se salvan y todo lo dejanse al mundo tan plena órbita sideral descansa en la cara brutal cuando, de pronto, una estrella descarriada se cruza en su camino la monta en su caete y la ama en decubito supino atravesada por la vía láctea, la estrella mía como nunca experiencias sexuales del colmonauta en la base de morón